¡Suscríbete al canal! Solo Cookies puede pensar que de Karol tiene un mensaje culto. La Navidad solamente se trata de comer y de juntarse con los primos que solo se ven en Navidad. Un año después, Ives, Vivi y Cherry cantan al pie del árbol de Navidad. Ellas te ofrecen pequeñas cajitas de regalo desde un cuadro rojo. Como todos saben, Cookies prácticamente vive conectada a la comunidad de Luna en Amina. Mejor me explico porque después me envían mensajes diciendo que mis videos no se entienden. Amina es una red social que te permite pertenecer a la comunidad del fandom de tu grupo favorita. Bueno, a la comunidad de la que más te guste, porque hay comunidades para todo. Esta es la comunidad de Games of Thrones, la de Blackpink, la de G-Friend y la de Nightcore. La de Nightcore es la que más le gusta a la señora Vaca porque tiene la música que le gusta a ella. Y por supuesto, la comunidad donde más diversión Orbit hay, que es la comunidad de Luna en Español. Por ejemplo, acá les vamos a meter un chat donde siempre hay gente muy buena onda que te recibe muy bien. Hola, soy Arti y estás viendo Luna Amina en Español. Te invito a unirte a esta comunidad en donde damos amor a cada persona que llega. Así que siempre estamos dispuestos a recibir gente nueva. Te espero. Gracias Arti. Estamos preparando una actividad para este fin de año, donde vamos a premiar a todos los nuevos Orbit de la comunidad Luna Amino en Español. Si no estás en la comunidad, descargate la aplicación y entra en la comunidad de Luna Amino en Español. Y subí una publicación presentándote y contándome quién es tu Vaya para poder aparecer en nuestro próximo video de Luna. Si ya sos parte de la comunidad, invita a tus amigos y también vas a aparecer. El link lo vas a encontrar acá abajo en la caja de comentarios y ahí te vas a poder enterar de cómo participar. Amino es una de las aplicaciones básicas que hay que tener ya que te permite hablar con otras personas en otra parte del mundo de las cosas que a vos te gustan. Y de hecho, a través de Amino fue que conocimos a nuestros superamigos Arti, Brit y Donny Panda. Aunque Donny Panda anda desaparecido porque se olvidó de saludar a Cookies por su cumpleaños. Pidamos piedad para Donny Panda y veamos la letra de la canción. ¿Recuerdan el video de Chuu y de su declaración de amor? Así como Chuu, nosotros estamos del otro lado del video mirando a Luna. Como en el cuento de la pequeña cerillera, soñamos en pasar la Navidad con la gente que más queremos. Con nuestros primos, amigos, vecinos o con quien sea que nos caiga bien. Cuando vemos de Karol, vemos que a pesar de que hay muchos regalos, todas las cajas están vacías. Porque el sentido de la Navidad no es abrir regalos o comerse un pollo. El sentido de la Navidad es con lo que sueña Chuu. El sentido de la Navidad dejó de ser religioso hace mucho tiempo. Y hoy se trata de pasar el tiempo con nuestros amigos. No importa que estés en un país lejano al tuyo. El sentido de la Navidad es que si podés compartir el tiempo con las personas que quieres, ese es tu verdadero regalo. Por eso, cuando Chuu muerde la manzana, pasa al otro lado de la pantalla y vive su sueño de pasar la Navidad con Ives. Así como Hixin, Shunshin y Haseul se juntan en una tierra lejana. Ives, Vivi y Cherry te dan un regalo que es más una declaración de amor. La Navidad parece un sueño, pero si la disfrutas con las personas que quieres, se puede volver realidad. Cuando Haseul desperta Chuu, en el fondo se escucha de Karol. Porque no es necesario soñar con la Navidad. La Navidad existe allí, donde pasas el tiempo con tus seres queridos. A mí me gustaría pasar la Navidad con Hidalou y Sonyeo, pero solo soy una voz robótica. Nos damos cuenta que Luna con sus teorías nos une a todos los órbitos en comunidades como las de Amino. Donde nos podemos dar regalos que más que regalos son excusas para reírnos. De Karol es una declaración de amor donde Luna se propone a cumplir su promesa. De que nunca más volvamos a sentirnos solos. ¿Y por qué hay tres versiones? ¿Cuál es la tercera versión? Yo soy Lola y esta es la Señora Vaca Noel. Y les deseamos una feliz Navidad a todos, donde hayan comido pollo y pudieron ver a sus filmes que no ven hace mucho tiempo. Así que no olviden suscribirte en el botón rojo navideño y activar la campanita. Que también va a sonar campanita porque es Navidad, así que suenen campanitas. Y también comenten abajo si les gustó, denle un manito arriba y vayan a compartir la Navidad con su familia. Nos vemos la próxima, chao.